... Buenas tardes, el día de hoy estaré entrevistando al maestro José Nicolás Medián Mercado. ¿Por qué usted decidió estudiar la carrera de educación? Bueno, yo estudié educación porque a mi familia era bajo recurso. Yo tenía la idea de estudiar medicina. Eso es lo que me gustaba. Pero, como te digo ahorita, por los recursos de mi familia, tuve que aprovechar una beca que me dieron en el ICERA cuando terminé la escuela. Y entonces, a partir de ahí, comencé y me fui construyendo hasta que terminé la carrera. ¿Cómo usted considera que es el sistema educativo hoy en día? Bueno, el sistema educativo ha ido mejorando. A través del tiempo, ahora mismo estamos envueltos en lo que es una reforma educativa para transformar y adquirir nuevos conocimientos. Ha ido mejorando, como te dije antes. Vamos a seguir en ese taller para mejora de los estudiantes. ¿Cuál es el apoyo de los padres de los estudiantes a los maestros? Bueno, en cuanto al apoyo de la familia al proceso educativo, falta mejorado porque los padres traen a los muchachos a la escuela como una guardería. ¿Por qué digo esto? Porque falta el apoyo, la motivación. Un caso sencillo es una reunión de padres y de 970 estudiantes vienen 30, 20. Y mayormente vienen los padres de los niños que tú no quieres hablar con ellos. Son de los que están mejorcitos. Entonces, falta el apoyo, falta esa motivación de parte de la familia porque se ve la escuela como una guardería, no se ve la escuela como fuente de desarrollo, no se ve la escuela como un punto, un eje importante para el desarrollo de los estudiantes.